Ahora sí, llegó el momento más difícil de la noche. Recibamos nuevamente con un caluroso aplauso a Joandri y Johan. Nuestros jueces tienen que seleccionar a uno de ustedes dos chicos para ocupar el último espacio disponible en la gran final. Yo sé que es extremadamente difícil, pero vamos a comenzar contigo, Ricky. ¿A quién tú le das tu voto? No, pues yo creo que porque has sido constante, ¿no? Y cada vez que pisas el escenario, eres sólido en tus presentaciones, mi voto es para Johan. Johan, tienes el voto de Ricky. Te haría falta uno para formar parte de la gran final. Alejandro, ¿para quién es tu voto? Bueno, para mí es muy triste porque yo veía a los dos en la banda. La verdad que veía a estas dos voces dentro de la banda y en la final. Pero bueno, yo tengo que ser consecuente con lo que veo y yo me quedo con Joandri. Joandri, tienes un voto. Laura, Laura, ¿tienes la decisión final? Es que soy siempre Joa Serrari con esta responsabilidad. Digamos que estoy pensando, Johan, tú eres un cantante que me gusta mucho y lo has hecho muy bien durante todo tu percurso. Joandri, tú la manera en la que interpretas las canciones desde el principio siempre fueron como perfectas, emocionantes y te lo he dicho. Aquí estamos evaluando varias cosas. Y creo que, en mi opinión, la persona que debe continuar esta noche para la final es Joandri. Joandri, felicidades, continúas en la competencia. ¡Venga, corazón! ¡Johan, ven acá! ¡Johan, tú eres un campeón! Te admiramos, eres buenísimo. Y mira, si no me crees, vamos a ver todos tus buenos momentos. Te quedas en la competencia. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. So, baby, now Take me until you let me go Conocer te puedo Que se juntaron a Sorry con Excuse Me. Johan, tú eres uno de mis favoritos, ¿eh? Todo muy afinado. Muy bien, Johan. Tú tienes una voz preciosa. Bueno, Johan, tremendo momento. La verdad que gracias por regalarnos tu talento. Gracias por compartir con nosotros aquí en la banda. Estamos seguros que te seguiremos viendo muchísimo más adelante. Chicos, por favor, pasen a despedirse de su compañero. Ya sabemos quiénes son los siete finalistas que estarán presentes. Dame un segundito, dame un segundito que Ricky quiere decir algo. Un gran golpe de suerte para ti, loco. Míralo de esa manera. Vamos a trabajar bien fuerte. Esto es solamente el comienzo de muchas cosas. Es un grande cantante, Johan, por favor. No es justo de elegir el curso. Se cierran ciclos y se abren ciclos para ti, Johan. Te ha sido lo mejor. Vamos a trabajar. Así será. Muchísimas gracias.